Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, cuando queremos meditar en las palabras del texto de San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28, que dice así. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En la primera congregación que serví, en la iglesia luterana del Divino Salvador de Zacapa, Guatemala, una vez al mes, teníamos un desayuno para caballeros. Estos desayunos eran servidos en el comedor del hogar luterano, Eddie Jornes. En estos desayunos, profesor Carlos Figueroa preparaba frijolitos, huevitos, café con leche, tortillas, y traía queso fresco, crema y pan. Era siempre muy rico. Sentados alrededor de la mesa, en el comedor, disfrutáramos de un exquisito desayuno. Después del desayuno, siempre había algunas migajas de pan o en la mesa o en el piso. Comparo esta experiencia con sentarse alrededor de la mesa de la cocina en mi propia casa con mis amigos y parientes. Partís el pan con ellos, comemos juntos, y las migajas del pan caen sobre la mesa o sobre el piso. Luego alguien viene, puedes ser tú mismo, a limpiar, pues hay migajas en todas las partes. Sin embargo, estando solo en la casa, algo similar pasa y de hecho, a veces pedazos o migajas de pan caen en la mesa o en el piso. Muchas veces agarramos la migaja de pan que cayó y la comemos. A veces incluso lamemos el dedo después de poner el pedazo de pan en la boca. ¿Es o no es así? En la mesa de la cocina de su propia casa, las migajas no siempre son un subproducto desordenado de comer para ser tirado por ti o por alguien otro a la basura. No, son parte de la comida para saborear y comer, no para desperdiciarlo. Pensé en estas experiencias cuando leí el relato de Mateo sobre la mujer cananea. Porque esta historia nos enseña el valor de una migaja tan disputada por muchos. Aquí encontramos a un discípulo inesperado recogiendo una migaja inesperada. Mientras Jesús viaja hacia Tiro y Sidón, una mujer cananea clama por misericordia. Ciertamente Jesús, quien pudo alimentar a cinco mil personas con cinco panes y dos peces, Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21, podría ayudar a sanar a su hijo, si él quisiera. Pero en lugar de misericordia obtiene silencio. Mateo capítulo 15, versículo 23. Entonces, ella sigue llorando. Cuando los discípulos le piden a Jesús que la despida, ella escucha a Jesús decir que él no fue enviado para personas como ella. Mateo capítulo 15, versículo 24. Su fe, sin embargo, es más fuerte que el silencio de Jesús y su coraje es más grande que el rechazo de Jesús. Ella suplica de nuevo y simplifica su súplica. Ayúdame. Esta vez, Jesús le responde directamente de manera impactante. Él le hace saber que el pan de los hijos no va a los perros como ella. Mateo capítulo 15, versículo 26. Pero ella responde. Los perros se quedan con las migajas. ¿Qué discípulo más de inesperado? Ella no discute con Jesús. Ella no pide sentarse a su mesa. Ella no se clama a sí misma una niña en el reino de Dios. Ella no hace demandas para Jesús. En cambio, ella recibe lo que él dice con fe. Ella acepta que es un perro a los ojos de Jesús. Pero en el reino de Dios, hasta los perros reciben las migajas. Lamiéndose el dedo, esta discípula inesperada se acerca para tocar y comer una migaja inesperada. Jesús queda asombrado por su fe. Para ella, el reino de Dios es vasto y glorioso. En este reino, algo tan milagroso como expulsar un demonio es solo una pequeña migaja, un fragmento de la obra de gracia de Dios. Y esa migaja es suficiente para ella. Ella preferiría ser un perro en el reino de Jesús que ser un rey o una reina en los reinos de este mundo. Con esta historia, Mateo nos recuerda que las migajas, tan rechazadas por muchos, importan en el reino de Dios. Mateo ubica esta historia entre la alimentación de los cinco mil, Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21, y la alimentación de los cuatro mil, Mateo capítulo 15, versículos 32 al 39. ¿Alguna vez has notado cómo en cada uno de estos milagros los discípulos responden de la misma manera? Después de que miles han sido alimentados, se quedan para recoger las migajas. Mateo capítulo 14, versículo 20, y capítulo 15, versículo 37. Las migajas importan en el reino de Dios. A veces, como cristianos, nos comportamos como personas que cenan en un buen restaurante. Nos regocijamos con el plato principal, la abundancia de la misericordia de Dios otorgada a su pueblo, en el ministerio de la palabra proclamada y los sacramentos servidos o impartidos. Sabemos del perdón de Cristo por causa de nuestros pecados, y nos reunimos para escuchar de su misericordia y para comer y beber su cuerpo y sangre. Esas cosas nos llaman la atención con razón, pero a veces no vemos y nos molestamos con las migajas. Sin embargo, los discípulos se preocupan por las migajas. Hoy, Jesús nos pide que salgamos del buen restaurante y que nos sentemos a la mesa de su cocina. Aquí no hay cubiertos finos ni manteles de lino. En cambio, hay una mesa de madera tosca alrededor de la cual se reúnen personas aún más toscas, o sea, pecadores como tú y yo. En la cocina de Jesús, Dios reúne a personas que viven en los márgenes. Sus vidas no se ajustan al código de vestimenta de un restaurante de cinco estrellas. Su lenguaje ofende y su comportamiento consterna, y en el fondo, como los discípulos, es posible que solo queramos que Jesús los despida. Pero en cambio, Jesús nos invita a venir y sentarnos con ellos en su mesa. No somos los hijos de Israel, somos mucho más como la mujer cananea. Somos gentiles que llegamos tarde a la fiesta. Pero Dios Padre envió a su Hijo a ir hasta el último extremo del reino, a morir abandonado y rechazado en una cruz. Cuando las personas están sufriendo, no las despedimos, nos acercamos para traerlas. Hay suficiente comida en el reino de nuestro Salvador. Cuando las personas están sufriendo, nos tomamos el tiempo para escuchar y compartir una palabra amable. Cuando las personas están solas, ofrecemos nuestra presencia y oraciones. Tales actos de misericordia son pequeños, aparentemente insignificantes. Nos salvan el alma, pero dan sustento al cuerpo y fuerza para el camino. En la cocina de Jesús, Dios nos invita a partir el pan juntos y regocijarnos incluso en el más pequeño acto de bondad o misericordia. ¿Por qué? Porque en la cocina de Jesús, todas las personas cuentan. Y hoy, Él nos invita a reunir a todas las personas y compartir las migajas. Y la paz de Dios, que va más allá de todo el entendimiento humano, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.